La ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, ha justificado la retirada temporal de la fragata española. Robles ha insistido en que la interrupción provisional del navío en la integración en el grupo de combate estadounidense entra dentro de la normalidad. Robles ha dejado claro que España no tiene nada que decir sobre la decisión de Estados Unidos de modificar la misión ya pactada hace dos años, pero ha insistido en que su decisión de entrar en el Golfo no estaba previsto en el acuerdo.